Entonces la cuarta canción es donde se resume todo. El título es Un Nombre. Cuando se hable del valor estoico de la vida cabal, profunda y clara sin mencionar al guerrillero heroico estaremos diciendo Chie Guevara. Cuando se hable de la luz guiadora cuya fuerza inmortal la noche es clara hasta tornarla en una nueva aurora estaremos diciendo Chie Guevara. Cuando se hable de los decididos de los que salen a mostrar la cara por la miseria de los oprimidos estaremos diciendo Chie Guevara. Cuando se hable del deber profundo de la lucha ejemplar que nunca para por conseguir el pan de todo el mundo estaremos diciendo Chie Guevara. Cuando se hable del mejor latido de la voz que más alto resonara sin pronunciar el nombre tan querido estaremos diciendo Chie Guevara. Chie Guevara.